...de donde apoyarme. La causa avanzó, llega a la justicia, como decíamos al principio de la charla, en noviembre, un juez no da lugar porque sigue una denuncia, digamos, hay muchas cuestiones previas, ¿no? Vos tuviste tres pericias, ¿es así? Cuatro pericias. Sí, para Brasil hubo una última presentación de DOVIC de estado de situación y todas pericias oficiales. ¿Una ley que era física y las otras que son entrevistas? Eso es insólito, ¿no? La pericia física, eso habiendo transcurrido nueve años del hecho. O sea, tuviste que ir a un médico y te revisó. Exacto, sí. O sea, más revictimizante que eso porque a los fines probatorios, bueno, no... Sí, después de tanto tiempo no es posible. Exacto, ¿no? Digo, si tiene sentido, si el hecho lo denuncias inmediatamente. Pero es parte del protocolo, evidentemente. Sí, en Nicaragua, afortunadamente hay otros países, Argentina, por ejemplo, que está mucho más avanzado en revictimizar lo menos posible. Es imposible no revictimizar, pero sí lo menos posible. Y pericia física, pericia psicológica, psiquiátrica y estado de situación. Todas esas oficiales. Además, yo tengo mis pericias de parte. Ahí tuviste que volver a relatar todo el episodio y contar todos los detalles. Hay testigos, no del hecho, obviamente, porque estaban solos en la habitación, pero en algún momento se habló de una persona que golpeó la puerta a esa gente, apareció, los conserjes, digamos, la gente que trabajaba en el hotel en el momento. Yo con esa persona no di nunca. A mí me llamó mucho la atención, en un momento, su abogado, o que ya no es más su abogado, porque las últimas declaraciones que escuché de Burlando, que además... No lo puede representar en Brasil, no tiene jurisprudencia. A los fines prácticos no tiene jurisprudencia. Lo defiende acá y mediáticamente. Exacto. Legalmente no está constituido él como su defensa en ningún lado, y por lo que escuché la última vez, la verdad que sentí que un poco se había dado cuenta de la magnitud que tomó a nivel judicial, me parece que hasta a él mismo lo excedió. Sentí que se está despegando, burlando. Un poco sí, me dio esa sensación. Pero en su momento lo escuché decir que ellos habían contactado a la persona, y fue gracioso porque... O sea, nunca apareció. No, es que ellos... A mí me llamó la atención porque él habló del género de esa persona, y yo declaré en la causa, y es otro género. Ah, como se dijo, es hombre y era mujer, una cosa así. Exacto. Entonces yo dije... O sea, mintió. Sí. Sin dudas no tuvo contacto con esa persona, o si esa persona es alguien que dijo, sí, fui yo y la verdad es que no. O mintió a la persona o mintió a la persona, o mintió a la persona. Una de dos. No lo sé. A los fines prácticos, la verdad es que no hay... En la conferencia de prensa también me hicieron esa pregunta. Sí, me acuerdo. Mi caso es bien de manual, son delitos que suceden en la oscuridad. Ese es el título a nivel internacional, ¿no? Entonces no hay nadie. Por eso yo, lo que te decía antes, soy la testigo principal.